La 12ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que inició la noche del 12 de octubre, contribuye a exhibir, formar y estimular la creación documental. Buenas noches, amigas y amigos, queridos todos. Antes de dar comienzo a esta función inaugural de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, quisiera pedir un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos del pasado 19 de septiembre, con Colombia como país invitado y con la proyección del documental Los Niños, quedó formalmente inaugurado DOCS-MX. Después de lo sucedido y los trágicos acontecimientos después de este segundo sismo del 19 de septiembre, ahora en el año 2017, más que nunca el festival cree y confía que debemos estar aquí, que debemos unirnos nuevamente, que sea el cine y la cultura una herramienta para sanar, para reconstruir los ánimos, para mirar hacia adelante y eso es lo que busca esta 12ª edición. El encuentro tiene entre otros el propósito de mostrar al cine no solo como un entretenimiento, sino como un compromiso, una visión crítica de la realidad, como un estatuto del ser humano, que lo que ve puede ser algo que mueva a otros. Las sedes del encuentro cinematográfico son, además de Casa Refugio Sidlaltepetl, Cine Lido, Parque España, Cine Tonalá, Faro Aragón y Pulquería Los Insurgentes, entre otras, participarán 31 países en total, con 127 horas. Transcurre durante 10 días hasta el sábado 21, en los que habrá cerca de 240 proyecciones, son 101 los trabajos entre largometrajes y cortometrajes que participan, 40 proyectos que participan en los diferentes talleres y 5 equipos que ahora en este momento están realizando sus cortometrajes en 100 horas para proyectarse el miércoles 18 en la Universidad de Cláudio de Sor Juana. Este año las categorías competitivas serán distribuidas por criterios temáticos y narrativos y estarán conformadas por largometrajes internacionales, largometraje mecánico, cortometraje internacional y cortometraje mexicano. Con información de Víctor Aguilar e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.